No era su vida útil, aún existía y sin embargo los dejaron en tierra, amarrados en tierra. Todo el personal asignado a esta frotilla de Pemex también se quedó en tierra y siguen cobrando porque además es personal sindicalizado a los que no los pueden correr. Entonces lo que hicieron fue empezar a arrendar ratos. El chiste de estos arrendamientos es que siempre sale dos o tres o cuatro o cinco veces más caros de que si Petroles Mexicanos adquiriera estas embarcaciones y además nuevas porque las que renda son viejas y tampoco dan uso de servicio y generalmente se pasan dos o tres meses en talleres cuando está corriendo el contrato. De eso se trata lo que Contralínea ha venido publicando acerca de estas licitaciones que además han tenido la característica de ser dirigidas. Cuando se dice que una licitación es dirigida significa que las bases con las que se formula han sido establecidas de tal manera que quien gane la licitación sea claramente quien quieren los funcionarios. Entonces son contratos de muchísimo dinero, son miles de millones de pesos que se están yendo ahí y que no están realmente resolviendo el problema del transporte de productos petróleos. Bueno, pues parte de estos contratos, sobre todo del señor de los mares, molestaron mucho a la empresa Blue Marine, que es justamente la dueña de la regladora Ocean y de Subte, que son las que nos demandan, porque finalmente el 3 de enero de este año pues fuimos condenados por las veces y por el 4 de los civiles, como ya les mencionó Miguel, pues a no publicar jamás de estas empresas y los empresarios, además a pagar una venta que piensa de cuánto dinero va a ser y a no mencionar sus nombres ya nunca. Y bueno, el argumento que dice la cosa es que nosotros no acreditamos el interés público de estas publicaciones. Ella dice que a la gente no le interesa saber cómo gasta Petróleos mexicanos el dinero, que además no le interesa saberlo porque la gente no entiende de esos temas, y tampoco un periodista, o sea, cómo un periodista va a entender de la petroquímica, dice ella, pues que es un lenguaje muy técnico y que eso solo le entiende los petróleos mexicanos y los contratistas. Pero no estamos hablando de la petroquímica, ni estamos hablando de fórmulas, ni estamos hablando de nada de eso. Estamos hablando de cómo se están robando el dinero, de cómo están haciendo negocios sucios con los recursos más importantes que tiene México, porque recordemos que al menos la tercera parte de nuestras finanzas públicas dependen del petróleo. Y justamente, de serlo así, lo que más le ha interesado al gobierno, que no se sepa por qué es la gran mina que piensan vender, vender, obviamente, a nuestras espaldas, ¿no? Ya de hecho lo están haciendo en la primera decisión en Venezuela, si está todo. Entonces, bueno, la jueza 54 considera que nosotros no acreditamos el interés público y que como a la gente no le interesan estos temas, entonces, pues sí que agraviamos a estas personas en su moral, también a las empresas, y entonces nos condenan. Como decía Miguel, esto ya se está volviendo muy recurrente, y no solamente es el caso de contralínea, y lo más grave es que, por ejemplo, en el caso de esta sentencia, el hecho de la censura previa, y además que ella diga que tanto los contratos de periodos mexicanos como los contratos de todo el gobierno no son de interés público, es muy grave, y nos afecta a todos, sean periodistas o sean ciudadanos, nos afecta porque es nuestro derecho a saber, nuestro derecho a informarnos y nuestra libertad de expresión. Ella dice que nosotros con el simple hecho de haber publicado ya dañamos la moral de las personas, ¿no? Es decir que de ahora en adelante todo lo que se diga de cualquier persona en los medios, ya con el simple hecho de haber aparecido publicado, ya va a acreditarse en la llora si es que ellos lo consideran así. El punto es que no se puede corregir un asunto que es muy grave en México, que es la corrupción, si no hay información. Entonces nosotros no debemos dejar que nos limiten estos derechos que son fundamentales, por eso están plasmados en la Constitución y además en todas las normas internacionales que ha firmado la Constitución a México y que son muy importantes. Sin embargo, pues sí, es una realidad que México se ha convertido en un país altamente peligroso para los periodistas y que la judicialización de esta profesión es una de estos métodos, ¿no? Los casos que mencionaba Miguel también son muy graves porque de alguna manera va limitando la libertad de todos nosotros. Cuando un puesto haya encontrado un periodista crea un precedente y este precedente puede ser utilizado después para los demás periodistas que enfrenten algún proceso o para cualquier persona que de alguna manera haya tenido acceso a algún medio que haya hecho pública su opinión respecto de algún tema. Otra cosa que es muy grave en esta sentencia es que la jueza dice que nuestras opiniones fueron subjetivas, ¿no? Y que no teníamos derecho a hacerlas, pero cómo no todas las opiniones son subjetivas, o sea, no puede decirnos que eran opiniones. Pero lo más grave es que nosotros no opinamos, nosotros dimos a conocer documentos donde quedaban escabecidas estas irregularidades, estos dos, tres, cuatro veces costos más altos de los que debía de haber pagado los mexicanos. Y tal vez así que el 26 de enero de 2011 la Secretaría de la Función Pública dio a conocer la sanción a 14 funcionarios que también fueron inhabilitados por 5 mil millones de pesos. Es la sanción más alta que ha dado por los servicios de la Secretaría de la Función Pública hasta ahora. Y estos servidores públicos de Pemex Exploración y Producción, no, de Pemex Reafinación, estaban involucrados en uno de los casos que nosotros ya habíamos documentado, que justamente involucra al grupo Plumare y Arrendadora Oceana Mexicana. Y entonces la Secretaría de la Función Pública encuentra que sí que hicieron una licitación dirigida y además se pagaron sobre costos por 23.5 millones de dólares en el arrendamiento de dos buques a este mes y además de otros dos buques, arrendó TMM a centros mexicanos. Nosotros habíamos aportado parte de estos documentos de la Secretaría de la Función Pública, también documentos de la Auditoría Suprema de la Fundación, documentos de la propia empresa de Blumare, donde ellos mismos aceptaban que habían hecho cabideos para que se contratara, por ejemplo, el señor de los mares en lugar de una plataforma normal y que nos habían llevado ellos con recursos de Blumare a generalizar o a visitar instalaciones de este tipo y que entonces los funcionarios de emergencia regresaron muy convencidos a México y entonces hicieron una licitación para contratar un barco de esta naturaleza. Pues la jueza dijo que todas estas pruebas y además la recomendación que hace la CLDH donde acredita que Contralinia está siendo sometida a procesos judiciales para sacarla de su labor, pues la jueza decide que no son válidas. En el caso de los documentos que presentamos dice que incluso nosotros pudimos haberlos facturado, es decir, que nosotros los habíamos falsificado para acreditar nuestras publicaciones. Eso no es cierto, o sea, todas las informaciones que nosotros hicimos públicas existen, son de incluso instituciones públicas, instituciones de fiscalización y de la propia empresa. Pero pues a la jueza no le ha importado ni estas pruebas que presentamos ni tampoco el interés público ni que de verdad existe en las contrataciones del gobierno. Entonces, básicamente, ese es el contexto de esta demanda de la formación y lamentablemente no es la única que enfrentamos. Porque también están las de Cetagas y la de Oceanografía y todas tienen el común denominador que han sido interpuestas por contratistas, contratistas que se están llevando muchísimo dinero del horario y que se lo están llevando injustificadamente. Porque si hicieran un buen trabajo no estarían rentándole barcos tan viejos a petróleos mexicanos y tampoco a un costo tan alto. Ya finalmente, la Secretaría de Función Pública ha hecho una labor de cabineo, digamos, un poco por debajo de la mesa porque no tiene facultades para ello, para obligar a Petróleos Mexicanos a que en lugar de arrendar compre las embarcaciones y entonces renueve su plantilla y sean sus propios trabajadores quienes den el servicio. Pensamos que, de alguna manera, esto es un logro de nuestro trabajo porque finalmente esto va a hacer que la empresa para estatal ahorre dinero que finalmente pertenece a todos nosotros. Ese es el contexto de lo que está pasando con Contraliña pero hay otro contexto muchísimo más grave que tiene que ver con los 69 periodistas que han sido asesinados en las dos administraciones del PAN y con los más de 10 periodistas desaparecidos. Es una realidad que no podemos dejar de ver. La prensa crítica está siendo atallada y no lo podemos permitir y no solamente se restringe al caso de Carmen Aristides. Va mucho más allá y es importante que todos nos demos cuenta que sin información tampoco vamos a tener una buena toma de decisiones. Entonces, yo los invito a que no se olviden de estos temas, a que estén muy pendientes de qué pasa con la prensa crítica, que además consuman prensa crítica y que se sigan informando también entre ustedes. Como dijo Miguel, toda la información de Contraliña está libre y es de acceso gratuito en la red y también la revista es donde tiene un costo, digamos, económico. Pero no es el único medio, hay otros medios que también serían importantes a los cuales ustedes pudieran acceder y que se empezaran a informar de verdad de lo que pasa en este país para que así nos vean los problemas con la corrupción, empezando por esa, pues lo vamos a hacer. Como les decimos, a combatirlo entre todos. Muchas gracias. 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 Bueno, pasamos a una pregunta de preguntas y respuestas. ¿Quién gusta pasar, por favor, el micrófono? La pregunta que a mí me ha resaltado es, dice que usted tiene muchísimos problemas con respecto a esta acción crítica que hace de lo que está pasando en México, pero ¿cuál es su defensa? ¿De los abogados que están capacitados o cómo podemos apoyar o de alguna forma que nosotros podamos hacer con ustedes? Porque eso es muy importante para nosotros. Gracias. Sí, gracias. Bueno. ¿Alguien más? Ya, bueno. Sí, los puertos de los abogados son competentes. Tenemos como cinco despachos y programas. Algunos de ellos los tenemos en nómina en la empresa. ya vamos parte permanente de nosotros. No es problema, porque no podemos pagar candidatas estadísticas nosotros. Entonces, nos fue más fácil negociar con ellos, involucrados en el nómina, con los cuadros de porteros. Ya los tenemos en los permanentes en el día. Les digo que hay un desgaste de esto económico que por ahí también piensan que no pueden comprar con su dinero. Que en contra de la línea de que aparecen. son competentes. No es un problema que sea de falta de profesionalismo o abogados que no denozcan su trabajo. Hemos escogido abogados que son luchadores sociales también. Ya, después de tantos años además, los hemos escogido a los mejores. Son unos abogados que defienden a los chatos también. Saben el tema. Tenemos abogados penalistas, abogados civilistas, abogados mercantilistas, o sea, abogados que nos defienden ante el fisco también porque también ha habido persecuciones en esa materia. En fin, o sea, es un aposo permanente gubernamental y personal. Pero es un problema que nuestros abogados no puedan defenderlos cuando se tiene un poder judicial tan conjunto como el de México. En todos los niveles, desde la OES más discreto cuando hay un juzgado o X.